La lista de jugadores del Barcelona que interesan al Inter en la operación Lautaro se ha modificado y ya son solo dos los nombres que la integran. Desde Italia la gacheta de los sports reveló que el club italiano no dejará salir al delantero por menos de los 111 millones de euros de la cláusula, salvo que el Barcelona incluya a dos jugadores en la negociación. Si hace unos días el mismo medio daba una lista más larga, ahora la ha reducido a solo dos. Nelson Semedo y Carles Aleñá. El lateral portugués mejora sus prestaciones cada temporada pero sigue sin ser un fijo en el carril derecho. Por su parte el centrocampista criado en la masía tuvo que salir cedido al Betis en busca de los minutos que no podía tener en el Barcelona. Dos jugadores a los que habría que sumarle una cantidad económica para que el club culé termine de convencer al Inter y pueda al fin vestir a Lautaro de azulgrana. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.